I already know my sister Angela Ponce está siendo historia en el Miss Universo 2018 el cual se realiza en Bangkok, Tailandia, ya que la española ha cautivado al panel de jueces con su belleza y seguridad en la preliminar. I already know my sister. Esto es por ustedes, por aquellos que no tienen visibilidad, ni voz, porque todos merecemos un mundo de respeto, inclusión y libertad. Y hoy estoy aquí, representando con orgullo a mi nación, a todas las mujeres y a los derechos humanos. Escribió Angela Ponce. Recordemos que la representante de España estuvo espectacular cuando lució un atrevido bikini, además de su glamorosa entrada con su vestido de noche, el cual cautivó a todos, pues como ya lo ha dicho anteriormente Angela Ponce está dispuesta a ganar Miss Universo, grande Angela mi admiración desde Colombia, muy bien con solo estar allá eres ganadora, eres un orgullo. En esta nota, Angela Ponce en Miss Universo 2018.